Un promedio de 70 pescadores libres de la zona de Escolleras no fueron tomados en cuenta para la distribución de apoyos y ahora reman contra corriente por la falta de recursos y las pocas capturas que hay actualmente. Piden al gobierno federal un censo real de los pescadores que requieren apoyos. Eso es lo que queremos nosotros, no comerciantes que le den ayuda a los pescadores, porque nosotros nos quedamos afuera nosotros. Más o menos aquí, ¿cuántos vienen? ¿Cuántos compañeros? Pues en realidad somos arriba de unos 70, 100 pescadores, 300, 400 familias que entran ahí como pescador. Abdiel Ramírez empezó a desempeñar la pesca como actividad que le diera sustento a su familia, luego de que por bajas ventas tuvo que cerrar un puesto de comida. No todos los días son buenos en cuanto a las capturas, por eso ahora más que nunca requieren apoyo económico. De hecho nosotros éramos comerciantes, pero como nos había cargado las rentas, todo eso, de local, comercial, pues fue el motivo que nosotros cerramos. Yo tengo un puesto en la casa, vivo en la privada, en la calle, ¿cómo le dice? Calle privada Coctemo, 107 es mi casa, en la casa de ustedes. Gracias. En el 10.1 encontraste la noticia.